A susurrarte en el oído, que lo que Dios a ti te digo, no lo verás, que no le creas Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario La tirada de mi alma, aunque mis fuerzas se te ríen y mi alma desvallezca, en mi Dios esperaré Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario Aunque mis fuerzas se te ríen y mi alma desvallezca, en mi Dios esperaré ¡Gracias por ver el video!